Hola, ¿qué tal amigos? Saludos y bienvenidos a este video en el cual les traigo un hermoso paquete para ustedes. Esto quiere decir que si aún no te has animado con alguno de los que ya tengo en el canal, pues mira lo que traigo ahorita, siempre poniéndoles para ustedes los exclusivos y los más buenos ahorros y las especiales perfectas para que ahorren al máximo. Bueno, en esta ocasión yo les traigo este paquete con una de las especiales que agregaron como sorpresa para esta última semana del periodo número 9. Es este hermoso juego diario de 12 que tengo aquí para ustedes. Miren nada más qué bonito lo tengo aquí, son estas tres que están aquí. Este es de 5.5, este es de 9.5, este es altito y esta es de 3 cuartos. Miren, este es un sartencito así extendido como para hacer un arroz. Miren qué bonito está o para poder freír o para hacer así aquí unas gorditas de papa o coliflor, ¿verdad? Tenemos este juego diario. Este es apilable, solo trae dos tapas, pero la tapa le queda a cualquiera de los tres. Chequen esto, ¿verdad? Entonces, en el caso de este ustedes tienen la opción de que ustedes lo pueden apilar. Esta es la opción que tienen que ustedes pueden hacer. Miren, aquí lo pueden poner así y esto les va a ahorrar espacio en su cocina. Entonces, una vez que ustedes lo usan, que un día ponen por aquí algún guiso, una carne, un arrocito, alguna pasta, una vez que lo terminan de usar, miren, así lo vuelven a colocar y les va a ahorrar espacio en su cocina. Entonces, son dos tapas. Si ustedes quisieran la otra tapa, pues también se puede adquirir por separado, pero pues aquí están esas, este, así nada más con dos tapas, ¿verdad? Y también es esta, esta, que es de la misma medida de la tapa. Esta es de 12 pulgadas de aquí, pero esta es de 8 cuartos, miren, la altura. Esta, a diferencia, es un poco más pequeña, 8 cuartos y esta es de 9.5. Entonces, sí, aquí está la variación de la medida. Este sartén que tengo aquí es de 12 pulgadas. Este, chequen, es más grande que el que está abajo. Este es de 12 pulgadas y yo se los he puesto con los créditos. De manera que si ustedes quisieran cambiar este sartén, lo pueden hacer, ¿verdad? Pueden cambiarlo por otro artículo con el valor de lo que tienen de su bono de 155, yo les puedo poner otra cosa, ¿verdad? Que no sé, este sarténcito. Estos también son apilables, miren, este que tengo aquí es de 10 y este es de 12. Entonces, este lo pueden poner aquí, miren, miren nada más qué bonitos se ven así. Entonces, esto también les ahorra así espacio en su cocina. Entonces, este, uno es de 10 pulgadas y el otro es de 12, ¿verdad? Entonces, siempre ocupamos sarténcitos de diferente tamaño en la cocina. No pegan los huevitos, las papas, son perfectos también para dorar. Así que 100% recomendados. Y también tengo este jueguito de 8.5 pulgadas con su tapa coladera. Miren, el acero inoxidable, vean el diseño que tiene aquí. Sí está grueso, ¿verdad? Me han preguntado. Y ese sí es grueso, sí lo es. Y también tenemos este de aquí. Este es de 1.75, este es de 3 cuartos y este es de 1 cuarto. Vean también aquí lo que tiene esta figura aquí de el grabado de Princess House. Entonces, estos sarténes de verdad que valen la pena para poder adquirirlos. Se los digo porque una clienta muy querida, ella, me dice que antes, les voy a contar la experiencia de ella, dice que en el pasado, pues tenía sus sarténes, ¿verdad? Entonces, cuando ella nos ponía y se subía mucho la temperatura, al colocarlo y ponía el aceite, pues se prendía el sartén, ¿verdad? Porque se sobrecalentaba y el tipo de material, pues se prendía, este, calentaba demasiado rápido. Entonces, quizá a ustedes les ha ocurrido. No ocurre con nuestros sarténes. Obviamente hay que tener cuidado con la temperatura, ¿verdad? No lo vamos a poner a prueba que hay así, sale fuego, ¿no? Pero este, no ocurre eso. Es acero inoxidable. Entonces, la verdad que se puede cocinar bastante bien y no ocurren ese tipo de accidentes que, pues, igual pueden ser peligrosos. Estos son nuestros sarténes de Princess House. Bastante buenos. Este que tengo aquí es de 10 pulgadas. Es un sartén de la línea tripla y miren qué bonita. Trae su pinza también ahí, este, con todo esto. Así que, este es todo el paquete. También por la compra del paquete, este, yo les he puesto este hermoso sarténcito de tres cuartos, ¿verdad? Este, yo se los he puesto aquí y esta que ustedes ven aquí, yo la estoy sorteando. Por cada compra que ustedes me hagan, yo les estoy dando boletitos totalmente gratis para el sorteo de esta cacerola, ¿verdad? El que resulte ganador para el periodo 9 y 10, ustedes la van a poder llevar si resultan ganadores. Así que hagan sus compras y yo les voy a dar su boletito gratis por las compras que ustedes hagan. Así que, vean las excelentes medidas. 8 cuartos, 5.5, 9.5, 3 cuartos y el sartén de 12, el de 10 y este jueguito diario que es de 8.5, ¿verdad? Este también es apilable, todos son de la misma línea, a excepción del que está aquí, donde está la pinza. Entonces, vamos a ver cuál es el precio de este precio, de este precioso paquete, lo tenemos aquí. Es a sólo 844.30 ustedes pagarían, pueden apartarlo con 211.50 y dar 8 pagos de 69. Ahora, la facilidad que yo les estoy dando es dar 10 pagos de 84.50. Es una cosa que podemos hablar si ustedes lo quisieran. La verdad, no es algo gravoso. Si ustedes lo hacen por semana, 84.50, cuando menos sienten, ustedes ya terminaron de pagar este precioso paquete, ¿verdad? Y ninguna vez que ustedes terminan de pagar lo leyera hasta su casita. Los pagos pueden ser por sell, cash up, cheque, este, bueno, en el caso de tarjeta de crédito, débito, como ustedes lo prefieran para que, pues, ustedes puedan hacer el pago de su paquete. De verdad que agradezco la confianza que ustedes me tienen, quienes ya han hecho sus compras, lo agradezco bastante. Y también, pues, felicidades para quienes ya hicieron sus compras y les llegaron sus paquetes. Estoy muy contenta de que ustedes también ya puedan experimentar y tener en su cocina todos nuestros artículos de Princess House. Y si le hacen falta, pues, agregue otro paquete también para que tenga todo lo de Princess House, ¿verdad? Desde cucharas, vasos, vajillas, las ollas de diferentes tamaños, todo eso lo tiene Princess House. Este paquete está hecho con las taxas del 7%. Si sus taxas en su estado no paga taxas, pues, bajaría el precio. Si es un poquito más elevado, pues, sí, subiría un poquito más, ¿verdad? Entonces, todo eso lo podemos hablar. Mándenos un mensaje si les gusta un paquete, les puedo hacer algún presupuesto. Y estoy aquí para ayudarlos. Si te gustaría unirte a la compañía, también vender Princess House para consumo personal o si lo quieres iniciar como un negocio, también está aquí tu servidor a Jasmine para poder ayudarte. Así que este es el paquete número uno. Así que ordenamelo, por favor, llámame al 901-281-899-98 y estoy aquí para ayudarte. Suscríbete al canal, dale like, comenta y, sobre todo, no se te olvide llamar a Jasmine aparte este paquete o el que a ti te guste. Nos vemos en los siguientes videos.